Adrián Marcelo, conductor regio montano, causó controversia en un reality show al admitir su atracción hacia sus compañeras Brigitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pinter quienes participaron en un reto en bikini. A pesar de estar casado, Marcelo hizo comentarios que sorprendieron tanto a las participantes como a la audiencia. Su esposa Karina confirmó que él ha tenido que disculparse varias veces por su comportamiento en el programa. Lo que ha generado polémica dentro y fuera de la casa. Gracias por ver el video.